Hola, hola hermanos de Paganus F4, estamos en la sección de Logro Express y vamos a aprovechar este juego que es Tour de Francia 2022 para sacarle un logro diario, aprovechando que este juego ahorita, este fin de semana está gratis como parte de los Free Ply Days, entonces le vamos a sacar un logro diario, empezando hoy jueves y terminando el día lunes, con estos logros vamos a conseguir 250 puntos de Microsoft Reward por la tarjeta Logra Más Gana Más que nos aparece de manera diaria y que esa tarjeta nos da 50 puntos por cada logro que saquemos, bueno contándonos un logro por día solamente, entonces vamos a aprovechar este juego y pues disfrutarlo si a alguien le interesa esta dinámica de juego, antes de continuar invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que Youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales y muchas otras cosas más, una vez estando en el menú del juego pues vamos a irnos, yo les recomiendo que se vayan al modo entrenamiento si es que desconocen de este juego, se van a entrenamiento y para el logro que vamos a sacar, controles básicos es lo único que necesitan ustedes saber de momento, para más logros no sé si ocupemos más entrenamiento pero por lo pronto el primero con eso sería suficiente, después nos vamos al modo, al modo carrera, a mí me va a pedir que haga el entrenamiento, yo le voy a decir que si me quiero ir así sin haber pasado por el entrenamiento ya que yo lo realicé en mi cuenta de prueba, entonces ya no necesito hacerlo ahorita de momento aquí pero ustedes les recomiendo que si lo hagan, una vez hecho eso se van a esta parte y se van a modo aficionado para la dificultad que esté sencilla y le damos en continuar, es lo único que vamos a modificar aquí en esta parte, le damos en continuar, una vez hecho esto pues nos va a mandar a que seleccionemos un equipo y nosotros vamos a seleccionar uno, nosotros este es el de la camisa amarilla, le vamos a dar en no modificar, así lo vamos a dejar, digo el de la camisa azul fue el equipo que escogimos, esta parte la pueden saltar, le dan al botón A y bueno ya estando aquí, le dan en jugar, botón A y después les aparece jugar, le dan en jugar, aquí van a seleccionar el personaje de su equipo, yo le voy a escoger a este Van Der Poel M punto y hecho eso pues ya nos va a dar la opción de empezar a andar en la bicicleta, cuando llegue el tiempo que nos va a poner ahorita, este 5, 4, 3, le vamos a aplastar al botón RT para que salga ya dándole a la bicicleta y bueno también les va a ir dando indicaciones en las letras que están apareciendo abajo, les van dando algunas indicaciones, yo en estos momentos le aplaste al botón X y me aparece esto, le voy a dar en que seguir mostrando porque me va a ayudar, bueno aquí lo voy a poner yo en cámara rápida para que no se haga más largo el video, decirles que este logro lo van a conseguir ustedes prácticamente en menos de 6 minutos ya deben de tener el logro, yo voy a ganar esta etapa, ustedes no necesitan ganarla, si no la ganan de todos modos les va a votar el logro, por eso no se preocupen, aquí yo gané y bueno ya me está, ya me está votando, bueno más bien ya gané, me sale lo que es la repetición, le aplasto al botón B para salirme del modo repetición, van a empezar las premiaciones, cuando sean las premiaciones ustedes le aplastan al botón A para brincarse toda esta cinemática y en uno de estos momentos pues les saldría a ustedes el logro, ahí le dan el botón A para siguiente, otra vez siguen aplastándole al botón A para siguiente y en estos momentos pues nos va a votar a nosotros el logro que es, bueno aquí va a aparecer Baptist of Fire y bueno una vez hecho esto, guarden ustedes recomendación, guarden porque no sabemos que vaya a suceder o como vayamos a sacar el próximo logro, entonces guardar, ahí le dan en un espacio, yo no me confío y normalmente lo vuelvo a guardar por aquello de las malditas dudas, una vez hecho esto, pues ahora sí ya damos en sobreescribir y vamos a cobrar esos 50 puntos de Microsoft Red Word, antes pues invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, que activen la campanita, para ustedes es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo, una vez hecho eso ahora sí cobramos esos 50 puntos de Microsoft Red Word y con eso sería suficiente para seguir incrementando nuestros puntos de Microsoft Red Word en nuestra cuenta, hasta aquí el vídeo, espero que les guste, les sirva, les ayude, por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.